Felicidades, señoras. ¿Qué pasó con el novio? ¿Se rajó? ¿Leíste la novela familiar del neurótico? Te la pasé yo. Es de Freud. ¿Qué pasó con tu mesa? Nada. Había una conversación que oscilaba entre las bondades del Votos y las predicciones mayas para el 2012. Y no encontré interlocutor. ¿Y desde cuándo buscas interlocutor? Siempre pensé que querías oyentes para tus monólogos. Es una deformación profesional. ¿Qué? Que estás muy guapa. Básicos. Solo les interesa marcar territorio. Debe ser algo animal. Algo de la especie. Miguel Ángel y yo tuvimos un corto romance hace mucho tiempo. Extraoficial, por supuesto. Nos conocimos en una cátedra de filosofía en la UBA. Él era el profesor y llora la luna. Sí, ya sé. Un cliché. Con él aprendí a escuchar jazz. Alera Proust odiar a García Márquez. Siempre fue un referente para mí. Pero en todos estos años nunca me dijo que estaba linda. Y me lo dice hoy, el día de mi casamiento. Gracias. De nada. Vos no estás tan mal. Solo te gusté porque soy muy guapo, ¿verdad? ¿Me vas a presentar a tu novia? Sí, por cierto. Tengo mucho interés en saber lo que opinas. ¿Sabes? Estoy pensando seriamente dejar la poligamia. ¿Sabe que hablas latino hasta dormido? Por eso me dejaste. Yo no te dejé. Tenés mala memoria.